Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Gracias por ver el video. 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 Did you even eat some, Johnny? Yeah. Bro. No. 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 Estas que son rosas. ¿Son rosas rojas? Sí, son rosas porque las rosas son rojas. Mira, está rosa. Bueno, ahora tengo aquí una cita aquí de comida que me invitó Lu y armó todo esto. Vea, toda la película. Ah, vaina. Se la vacila. ¿Saben lo rico que es esta combi? Le chitan con esta galleta. Me cogí un poco. Un día con mi pequeña, caminando, siéntolo. Y aquí vamos. Aquí vamos, mi gente. Aquí vamos. Ya se armó toda esta cena romántica con su padre. El algo romántico. La cena normal. El algo romántico. El alquito. La con leche, galletas. Nusita, Nutella con nusita. La pura nusita. Hace pura nusita. Feliz día. Y también para todos mis amigos si están viendo este video de Instagram. Eso. Celebrando el día del niño. Hoy nos permitieron poder sacarlos un rato. Bueno, menos. Y yo que estoy empezando a comer. A ver, y esas son las galletas que se le quedan a uno a pegar la lengua. Uy, esa muquera tuya está campeona. Qué belleza. Qué rico. Feliz día del niño. Bueno, como la niña ahora está cansada, entonces hay que llevarla en burriquito. Estamos por acá arriba. Arre, 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 arre. Por acá arriba, 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 arriba. Ahora toca de bajada. Y con la niña en los hombros. Estamos ready. Oye, feliz domingo a todo el mundo. Mis bendiciones. Lo de Sorti les recomiendo que vayan y busquen el tema con mi hermanito RKO. Locura mental. Mental durísimo. Es video durísimo. Vayan y busquenlo. Pum. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.